Son asentamientos donde la gente carece de servicios básicos como agua potable, electricidad o alcantarillado. Hablamos de los campamentos, lugares altamente vulnerables en esta crisis sanitaria. Llegué hace cuatro años a vivir acá, bueno, en el terreno de al frente, y de ahí nos desalojaron y estuvimos tres meses en la otra orilla de la avenia. Entonces de ahí nos cedieron este terreno y llegamos a vivir acá, y acá llevamos tres años. Y vivo con mis tres hijos, mi mamá, mi hermana y mi hermano. Al igual que Carolina, hay unas 47.000 familias que viven en estas precarias condiciones en Chile. Nosotros sabemos que hoy día todos, todos los chilenos estamos expuestos a un posible contagio. Pero evidentemente hay familias y hay chilenos que están más expuestos que otros. Y unos de ellos son las familias de campamento. Porque las condiciones de aislamiento, las condiciones higiénicas y efectivamente las condiciones en algunos casos de acceso a ciertos servicios son más precarias. ¿Cómo se puede ayudar a los campamentos en esta crisis sanitaria? El Ministerio de Vivienda, apoyado por la cartera de defensa, han presentado un plan de acción preventivo por el COVID-19. Las Fuerzas Armadas están abiertas y resueltamente colaborando con más de 3.000 hombres y mujeres a apoyar la labor que realiza el Ministerio de la Vivienda, de acudir a todos los campamentos de nuestro país para aportarles en terreno lo que son elementos de cuidado de su salud, kits de salud, vacunas se hará posteriormente, traslado de agua y todo aquello que sea necesario. Los propios uniformados entregarán 47.000 kits de higiene desde Arica a los lagos, beneficiando a más de 260 campamentos. No, agradecido acá del Mimbo y del Ejército de Chile que se ha hecho presente con un kit básico de higiene, que me parece espectacular. Más que nada por las familias y los niños que puedan tener su higiene bien. Pero esto no es suficiente. El Ministerio de Vivienda se comprometió con tres aristas más, vacunación, servicios de agua potable y una red de información más adecuada. La primera entrega se realizó en Conchalí. Hasta el próximo 24 de abril seguirá la ayuda en toda la región metropolitana.